En virtud de un acuerdo firmado con la Universidad Claude Bernard Lyon I de Francia, llegó a la Universidad un telescopio de muones desarrollado por dicha institución. La llegada de este instrumento a la Universidad es interesante, por un lado porque el mismo va a ser utilizado para hacer una radiografía del volcán Copau en la provincia de Nauquén, y por otro lado porque hasta el momento no se han realizado radiografías en volcanes que se encuentren en países americanos. Ahora bien, ¿qué es un telescopio de muones y cómo se utiliza para hacer una radiografía de un volcán? Un telescopio de muones es un instrumento que detecta unas partículas subatómicas llamadas muones, las cuales se generan constantemente en la atmósfera terrestre, a partir de otras partículas provenientes del espacio exterior conocidas como rayos cósmicos. A nivel de la superficie terrestre, llegan a la superficie aproximadamente un muón por minuto por centímetro cuadrado, lo que es equivalente a un muón por minuto por la punta del dedo de una mano. Los muones tienen la particularidad de que interactúan muy poco con la materia, pero es lo suficiente como para utilizarlos para estimar la cantidad de materia que atraviesan dentro de un volcán. Esto se realiza a través de un método llamado radiografía de muones o mugrafía, cuyo principio es muy similar al principio de la radiografía con rayos X que se realiza habitualmente en el ámbito de la medicina. El método consiste en colocar un telescopio de muones apuntando al volcán y registrar el flujo de muones que lo atraviesa. Luego, con esta información, se estima la cantidad de materia que debieron atravesar los muones para llegar al telescopio a través del volcán, y con esto se genera una radiografía donde se muestra la densidad media del volcán a lo largo de las trayectorias de los muones que fueron detectados. Por dar un ejemplo de una aplicación, esta información podría luego utilizarse en el análisis de riesgos asociados a volcanes, como lo son, por ejemplo, los colapsos parciales de edificios volcánicos. Espero que esta información les haya resultado interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!